Hola gente, bienvenidos a AcuSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar Arranquemos directamente con esta porque Ecuador se enfrentaría a Italia En la fecha FIFA Para la próxima fecha FIFA habrían novedades con respecto a uno de los rivales que tendrá nuestra selección Y será nada más y nada menos que una campeona del mundo Según la información del periodista Sebastián Decker Informa que jugaremos contra Italia en la próxima fecha FIFA Sería el 24 de marzo en Filadelfia Sin dudas, este compromiso servirá como preparación para la Copa América Mucha, mucha gente siempre cuestiona a los rivales de Ecuador en los partidos amistosos Pero enfrentarnos a una selección como Italia Pues eso sí que es elevar el nivel Ojalá que pueda confirmarse Y ahí sí a ver de qué estamos hechos Aparte de que qué partido de preparación para una Copa América A esperar que se haga oficial Pero sí, para la próxima fecha FIFA de marzo Podríamos tener un Ecuador versus Italia Arturo Vidal ¿Qué pasa con Arturo Vidal? Que hoy ha sido tendencia en el fútbol ecuatoriano Y es que muchos medios, muchos periodistas Han asegurado de que Barcelona estaría interesado en el chileno 36 años, ex FC Barcelona, Juventus, Bayern Múnich Un referente de la selección chilena Que ganó Copas Américas Entonces, Arturo Vidal No necesitan presentación Pero, ¿es real esta posibilidad? ¿Realmente podríamos ver a Arturo Vidal Defendiendo la camiseta de Barcelona? Pues muchos periodistas aseguran que sí Que hay un interés Que todavía no está cerrado Pero que las negociaciones con Arturo Vidal y Barcelona Irían por buen camino A esperar cómo se termina esta novela Pero vaya noticia Vaya bomba Incluso, sería muy bueno tener a Arturo Vidal en el fútbol ecuatoriano Obviamente, siempre y cuando se dé que parece humo Sin embargo, hay periodistas que aseguran que esto es verdad También habría que ver el recibimiento que tendría Arturo Vidal en Ecuador Ya que acá en Ecuador No es que sea muy querido, ¿no? Pero bueno Arturo Vidal en negociaciones con Barcelona Joao Rojas asegura que el Manchester City y el Liverpool Se están peleando por su fichaje Y es que no lo decimos nosotros Lo dice el propio Joao Rojas Escuchemos ¡Eres lo mismo que hay de toda la preceptada! Manchester City y Liverpool se están peleando en el fichaje ¡Ja, ja, ja! Estaba muy daño, pule ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Obviamente que todo esto es en tondo burlesco Obviamente todos entienden la ironía de Joao Rojas No es que es una realidad Cuando los periodistas se acercaron y preguntaban y preguntaban por su futuro Él dijo que el Manchester City y el Liverpool se están peleando por su fichaje El jugador no seguirá en Monterrey Dicho por la propia directiva del equipo Habrá que ver dónde depara el futuro del ecuatoriano Pero bromea Y dice que estos dos importantes clubes a nivel mundial Como el Liverpool y el Manchester City están tras los pasos de Joao Rojas Jeremy Sarmiento debutó de manera oficial Luego de ser anunciado como nuevo refuerzo del Ipswich Town Jeremy Sarmiento no tuvo que esperar mucho para recibir su primera convocatoria Y también para sumar minutos El volante tricolor hizo su debut oficial con el equipo inglés En la tercera ronda de la FA Cup Frente al Wimbledon Sarmiento arrancó en la banca de suplentes E ingresó al minuto 57 del partido Su equipo ganó 3 a 1 Tuvo incluso un chance de gol que fue atajado por el portero rival Mira que le dieron más de media hora Yo creo que con esto el mensaje es claro Quieren ver lo que puede aportar Sarmiento Ya que le tienen mucha ilusión Y están emocionados por el fichaje del ecuatoriano Más de media hora en su partido de debut Yo creo que cumplió que hizo un interesante debut Lo importante es que su equipo haya ganado Y siga vivo en la competición Bien por Jeremy Sarmiento Felicidades que sean sus primeros minutos de muchísimos más Que arranque como suplente Pero que poco a poco vaya ganándose la titularidad Y sea estelar en el Ipswich Town de la Championship Nos mantenemos en la FA Cup Pero ahora hablemos de Chelsea Y es que clasificó a la siguiente ronda Chelsea aseguró la próxima ronda de la FA Cup Luego de superar al Preston Con goles de Broya, Thiago Silva, Sterling y Enzo Fernández El Chelsea goleó 4 a 0 a su rival Moisés Caicedo fue titular como siempre Y jugó todo el partido De hecho fue importante en el cuarto gol de Chelsea En el gol de Enzo Fernández Al hacer una gran combinación Cumplió No fue la figura desorbitante Pero por supuesto que tampoco lo hizo mal Yo creo que cumplió aceptable partido de Moisés Caicedo Tuvo un error que pudo haber costado caro Sin embargo por suerte el rival terminó fallando Pero luego controló la media como siempre Dio seguridad ahí Buenos pases Y crea esta jugada para el cuarto gol Y la goleada del Chelsea Gol de Enzo Fernández Que es su gran amigo Bien por Moisés Caicedo Y bien por Chelsea Que golea 4 a 0 Y sigue vivos en la FA Cup Otro gol de Pervis Es tu piñán Miren antes de que alguien venga a decirme algo No pienso discutirlo con nadie El mejor lateral de América El mejor de la Premier League Uno de los mejores del mundo Brighton jugará la próxima ronda de la FA Cup Luego de derrotar al Stoke City En la tercera ronda Con goles de Pervis Tu piñán Dank y Joao Pedro Un doblete Las gaviotas superaron 4 a 2 a su rival El lateral ecuatoriano volvió a ser titular Por segunda vez consecutiva Luego de su lesión Y fue una de las figuras del compromiso No lo decimos nosotros Sino el propio Brighton Que en redes sociales puso a votación Cual era la figura del partido Y lo gana Joao Pedro por su doblete Pero Pervis es tu piñán Queda en un segundo lugar Pervis cumple Defendiendo Cumple atacando Y bueno parece que el no sabe otra cosa Que hacer golazos Si no es golazo no vale Otro zapatazo desde fuera del área Pero es un golazo Señores para levantarse y aplaudir El mejor lateral por izquierda de la Premier League Que momento que vive el ecuatoriano Vaya regreso de Pervis estu piñán Que en ese momento ponía el empate Porque Brighton empieza perdiendo el partido Y al término de los primeros 45 minutos Viene con esta locura Con esta salvajada de gol Pervis estu piñán Zapatazo desde afuera Inatajable Otro golazo de Pervis Don Pervis que ha regresado Pero encendidísimo Demostrando que está en una gran temporada Gol del ecuatoriano Que sigue deslumbrando al mundo Con su talento Y que opinas de todo esto Sin más Nos despedimos mi gente Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego